El secretario de Gobierno, Jaime Darío Seguera, señaló que se deberá de cumplir la ley que el gobierno del Estado coadyuvará con la Procuraduría General de la República en torno al video en el que se vincula la presidenta municipal de Pátzcuaro, Salma Carrum Cervantes, con un líder de la organización criminal Los Caballeros Templarios. Lo que se derive de esas nuevas evidencias tendrá que determinarlo la Procuraduría. Lo que hagan los partidos será cuestión de ellos, que se cumpla con la ley y si se deriva alguna acción que implique o que tenga algunas consecuencias legales, estaremos pendientes de lo que haga la Procuraduría General de la República y coadyuvaremos en todo, expresó, al ser cuestionado sobre si un hecho más como este, en el que se vinculan a PRIistas con organizaciones criminales afecta al PRI, consideró que este no es un asunto de colores, sino de legalidad. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela. Gracias.